No sé qué me está pasando Solo en ti estoy pensando Y por más que le doy vueltas Esto no es mal en mí Es fácil mi pensamiento Te juro que no te miento En mi verdad soy otro Desde que te conocí Hoy empiezo a ver Más claro Pues para mí es Algo raro Que solo al conocerte Yo me enamoré de ti Quiero que también Tú te enamores de mí Y me enamoré de ti Y es la pirinola Yo que siempre he pensado Que el amor Que el amor Lo ha inventado Mi mente tú la has cambiado También hay un modo de ser Aún estoy desesperado Y no sé si vuelvo a perder Lo que quiero es gozarte Y que sepas tú de mí Que sepas que yo Yo te quiero Y que quiero andar contigo Que si tú me corresponderás Sería muy feliz Si tú me amabas a mí Y que sepas tú de mí Y que sepas tú de mí